Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, sí, la verdad que uno se va, nos vamos con un sabor agridulce porque el equipo creo que hizo un gran esfuerzo, un gran partido y un detalle en el primer tiempo, una pelota parada, nos termina costando dos puntos prácticamente pero la cantidad de cosas buenas que hace este grupo y la cantidad de demostraciones que viene haciendo a lo largo de cada semana, de cada entrenamiento con las condiciones que estamos pasando, es digno de destacar y bueno, te queda ese sabor agridulce, te digo, porque creo que se dio el partido como para quedarnos con los tres puntos, jugamos ante, para mí, el mejor equipo del fútbol peruano en los últimos años, que ya tiene una idea, sabe a qué juega y un equipo con las dificultades que estamos pasando nosotros poder prácticamente someterlo porque cuando estábamos 11 y 11 creo que nos hicimos cargo del partido ellos no han tenido muy pocas situaciones, pero bueno, rescato el esfuerzo la entrega de todos mis compañeros. Hubo una pequeña reunión, viví hace un instante en el Camerín hablaron con el profesor Comiso, con el comando técnico, ¿qué les ha dicho? ¿Va a continuar? ¿Qué se viene, Emiliano? Porque es incierto, ¿no? Y creo que ustedes son los que principalmente la sufren y también el hincha. No, la verdad no se tocó ese tema, nosotros personalmente lo he dicho en otro lugar espero que sigamos todos, motivo hay de sobra como para dar un paso al costado muchas veces hay que ponerse en el lugar de cada uno de los que estamos viviendo pero son situaciones difíciles, pero bueno, te da fortaleza este tipo de rendimiento la entrega, el grupo humano que hay acá, que sinceramente te reconforta cada día a día.